Existen siempre dudas en torno al manejo de los recursos en FEGUA. Esto ha provocado que las actuales autoridades denunciaran a sus antecesores, ya que durante años el Estado reportó que no tuvo ganancias, a pesar de que los empresarios que tienen acciones en la entidad registraban utilidades de millones de quetzales. La Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación analizan con detenimiento el caso para determinar qué acciones van a emprender en los próximos días y así recuperar el dinero que pudo haber sido sustraído en las utilidades de FEGUA.